Ya ves, Ofelia querida, eso te pasa por estar cuidando niños pirañitas y pensando en fecundarte, te distraes. ¿Usted financió ese préstamo? Claro, me pareció un buen negocio. Pero mi hermana no tiene dinero, ella está enferma, tiene cáncer. Yo lo sé, y es una tragedia. Pero lo que para algunos es una tragedia, para otros es una oportunidad. Señora, no es nada personal, son solo negocios. Señorita Ofelia, cuánto lo siento, pero la señora me está forzando a desalojarlos. ¡Cállate! ¡Me está forzando! ¡No vuelvas! ¡No vuelvas a levantarme la mano, desgraciada! No me pongas tosca con domancio, Ofelia, ella solo cumple orden. ¡No pueden desalojar a mi hermana! Ya está yendo un grupo de cargadores para ayudarlos a vaciar la casita. Lo lamento mucho, en serio. Señora, si usted echa a mi hermana, yo renuncio. Mejor. Así podrás dedicarte a ser mamá y concentrarte en tu renacuajito de padre desconocido. Empleada con hijo no me sirve. Puedo conseguir a cualquier otra persona así. Todo es legal. Pregúntele a un abogado. Señora, si el puesto como su asistente personal está libre, puede contar conmigo. Contratada. Vamos, vamos. Tengo que hacer esto por mi familia. Por mi mujer y por mi hijo. Oye, dame un chicle bomba. Oye, ¿vos estás sordo? Dame un chicle bomba. ¿Cuántos años tienes? ¿Ah? No te drogues, chibolo. Vas a terminar muerto. Anda, habla con tu familia, con tu viejo, con tu vieja, no sé. Pero no te drogues. Yo la alarga, te llamo a un tombo. Viti. No. No, no puedo hacer esto. No puedo hacer esto. Mi amor, chiquita, tú no estás bien. Mira, ¿qué te parece si buscamos ayuda? Alguien con quien tú puedas conversar. No, mamá, no me trates como si estuviera chiflada. Yo no estoy loca. Bueno, si quieres que te traten bien, tengo que darle sin más con tu madre. Shara. Hola, Iván. ¿Cómo estás? Deberíamos conversar, ¿no crees? ¿Me puedes esperar en el negocio de Colette, por favor? No, mamá, no vayas con ese hombre. Te va a engañar con otras. Todos son así, todos hacen lo mismo. Ya, ya, mi amor. Vamos a la casa, te preparo una manzanillita, te dejo tranquila. No, yo quiero estar contigo acá. Yo quiero estar contigo acá. ¿Podemos hablar en otro momento, por favor? Mi hija me necesita, tengo que pensar en ella. ¿Cuándo vas a pensar en ti? ¿O en nosotros? Siempre te dedicas a todo el mundo menos a ti misma. Clara. Ella es una buena madre. Su obligación es estar con sus hijos. Por favor, Iván, no me la pongas más difícil. No me obligas a elegir. Yo jamás te obligaría a elegir. Pero si te dejas manipular de ese modo, nunca podremos ser felices. Mira, ¿sabes qué? Creo que lo mejor será que lo dejemos. Que terminemos con todo esto. ¿Qué cosa pasa acá? ¿Por qué esos gritos? Iván, por favor, come. Tu tía está haciendo mucho por nosotros. Sí, pues, ¿no? Ella es la muy buenita. Se hace la santa. Pero a mí no me engañas. Yo sé que eres tremenda perra que te quiere levantar mi papá. En mi propia... A mí nadie me va a poner un dedo encima. Es que pídele disculpas a tu tía en este momento. No, Alicia, no, Alicia. Me voy de la casa. Estoy demasiado. No, no, no. Osele, eso tiene que terminar ahora. Si hay una mala persona en esta casa, si hay una basura, esa soy yo. Fui yo la que se portó pésimo con tu tía. Yo. Alicia, piensa bien lo que vas a decir. No, 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 Raúl. Eso tiene que terminar de una vez y ahora. Mi amor. ¿Quieres saber por qué tu tía me odió durante todos estos años? ¿Quieres saber la verdad? Alicia, Alicia, por favor, no le cuentes. Tu tía y tu papá eran pareja. Una pareja feliz. La más hermosa. ¿Ustedes vos estaban? Sí, sí. Era una pareja hermosa. Y yo me metí en el medio y tu tía nos encontró un día antes de casarse. ¿Querías la verdad? Ahí la tienes. Sí, pero yo también tuve que ver. Porque yo no debí. Yo me dejé llevar. Me hicimos un daño terrible. ¿Tienes idea? La culpa y la cólera que he cargado durante todos estos años. Y toda esa culpa y esa cólera están aquí. ¡Por eso estoy enferma! ¡Basta! ¡Basta! Esto te está haciendo daño. Vamos para que descanses. ¡Vamos! Mamá, ¿cómo pudiste acertar a tu propia hermana? ¡Dime, dime, dime! Ya olvídalo, ya pasó. No me siento bien. A ver, vamos. Yo te acompaño. Soy tambiénかった, ¿no? No. No. versch smına, ¿verdad? No. No. No.